Puso después toda la carne en el asador cuando mandaron a todos el frente Y después ese cabezazo de Moisés que lo que lo sacó de la línea, la verdad que increíble Nosotros lo vemos un mitre muy compacto, muy seguro, muy firme Y especialmente mucho más poder de ataque en la actualidad No sé si por ahí lo habrás visto desde el fin de este día lunes Sí, a mí la verdad me encantó el partido que hicieron los chicos Nosotros con respecto al gol le estábamos haciendo una traga en calor Y nos dimos cuenta enseguida que había algo raro Porque a Chávez lo teníamos casi al lado nuestro La posición del árbitro sí, era complicada Porque él estaba, lo tapaban, bueno, los jugadores que estaban en el área Porque fue una pelota parada en un córner Y después ni viendo el primer partido nosotros vimos el video Y se ve que Chávez amaga a patear Y ya de entrada estaba parado delante del arquero Así que obviamente que era un gol para ni malidad Después creo que alguien del cuerpo técnico O alguien de los ayudantes nuestros se acercó a hablar con el árbitro Y lo vio el video ahí enseguida Después de 15 minutos de haber tenido el partido Y sí, dijo que es un rapzai Pero bueno Cosa del fútbol que pasa seguido en todas las categorías del fútbol Bueno, de hecho pasó con River, varios equipos que uno en el momento te da bronca Pero después quedan a nada Los tres puntos le quedaron al recibe Muchísimos chicos Y a los 20 años con haber jugado varios partidos en reserva Tomé la decisión de volver Cosa que hasta el día de hoy me arrepiento Pero bueno, tenía todo para No sé si para jugar en primera Pero sí para seguir ligado al fútbol Y dejé, me volví a Ramallo y me puse a trabajar Siempre lo cuento Ahí en Córdoba también me hicieron algunas notas Y siempre lo cuento Que me puse a trabajar Dejé el fútbol por completo Me puse a trabajar en una agencia de auto que tiene mi tío Trabajé tres años sin jugar al fútbol Y volví a jugar el argentino C ahí en Ramallo Tuvimos la suerte de ascender al argentino B Y el argentino B siempre trabajando Tuvimos la suerte de ascender al argentino A también Y seguí trabajando jugando al argentino A también Ramallo Y nos fue muy bien Y ahí fue donde Cacho me vio y me llevó a talleres Entonces por ahí medio una historia que si algún chico está escuchando Que sepa que nunca hay que bajar los brazos Más allá de que yo regalé cuatro años de fútbol Nunca hay que bajar los brazos porque el fútbol siempre te da cosas Te da cosas muy buenas, también te quita porque uno no está lejos Se pierde muchas cosas pero también te da cosas muy lindas Yo tuve la suerte de volver a jugar profesionalmente Porque por ahí el C y el B trabajé y el A también en Ramallo